Moviendo la tante noche, moviendo la tante noche, moviendo la tante noche, con el cielo a la noche. Moviendo la tante noche, moviendo la tante noche, moviendo la tante noche, con el cielo a la noche. ¡Hola, gente! ¡Como las salvadorias de Muna! ¡Muna! ¡Ah! ¡Sanme, Chico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!